Apuñalo a su colega por cuatro duros de mierda También pegaba a su vieja cuando no le compraba cerveza Él es el Mesías, el Señor Él es el Mesías, el Señor Apuñalo a su colega por cuatro duros de mierda También pegaba a su vieja cuando no le compraba cerveza Almasquíe de su barrio en la calle lo encontraron Sin tres dedos, de una mano y con un rosario estrangulado Él es el Mesías, el Señor 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 A los ciegos les robaba, el impuesto les cobraba La droga hay que pagarla y él limpia el barrio de fachas Los gatos que le siguieron en el bosque aparecieron Querían ver el cielo eterno y por eso cortó su cuello Él es el Mesías, el Señor 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 Apuñaló a su colega por cuatro durón de mierda También pegaba a su vieja cuando no le compraba cerveza Ahora los niños del barrio han empezado a imitarlo Cadenas, pelos largos y un cuchillo entre sus manos Él es el Mesías, el Señor 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 Él es el Mesías Él es el Mesías, el Señor ¡Gracias!